Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Familia! Estamos enhorabuena, sinceramente, porque, miren, hay una gran cantidad de instituciones en este negocio, pero solamente hay un Ángel Villegas. Y nos acompaña hoy aquí con Yaguaru. Gracias por estar aquí, don Ángel. Gracias, 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 gracias. Y bueno, vienen presentándonos este disco, Más Vivo que Nunca. Imagínense qué tan mal les va, que van en el segundo volumen de éxitos de un disco grabado en vivo. Y resulta que nos trajeron este segundo volumen, don Ángel. Así es, es el segundo volumen donde viene nuestro nuevo corte, Enhorabuena. Oigan, muchachos, ¿y este dónde lo grabaron? ¿Cuántos eran? ¿Qué estaban haciendo? Lo grabamos aquí en un lugar de la Ciudad de México. Y la verdad es un disco donde vienen 12 temas de catálogo en vivo. Vienen cuatro de estudio, donde viene el tema de Enhorabuena, que es el que estamos promocionando hoy en día. Pero trae temazos, o sea, por ejemplo, la verdad es que a mí hasta se me antoja bailar, porque trae puras que me gustan. Se me olvidó la pollera colorá, el castillo. Vida, no te, hijo, esa me gusta. Vida, no te vayas. Cántense algo, ¿no? Así, acapella, así nomás como para calentar. Total, ¿qué vamos llegando? ¿Como cuál nos echamos? Ahorita saco el pomo. Vida, no te vayas. Vida, no te vayas. Vida, por favor, no me vayas a dejar. Te pido que tu amor no me vayas a quitar. Mira que si te marchas nada va a ser igual. Me quedo con deseos de no volver a amar. Antes era mi vida muy feliz de verdad. Creía que no había nada que me hiciera llorar. Pero hoy que decidiste alejarte de mí. Mírame triste ahora, ya no quiero vivir. Y de verdad, de verdad que tengo que agradecerles de manera singular que hayan estado aquí el día de hoy. Ustedes no están para saberlos ni nosotros para contárselos. Pero a don Ángel lo operan el jueves de algo delicado. Y a pesar de todo quiso venir. Se lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Claro, claro que sí, aquí estamos. La verdad, muchas gracias por invitarnos. Y pues sí, el próximo jueves, este jueves más bien, ya estaremos ahí en el quirófano Primero Dios. Pero ¿sabe qué? Vamos a rezar todos para que le vaya muy bien. Aquí en nuestro día somos re-rezadores. Y le va a ir de maravilla. Dios nos va a ayudar a que venga pronto a decirnos aquí que salió de maravilla y que puede mover la cadera como Lynn May. Eso, gracias, 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 gracias. Oigan, este, ¿qué? ¿Canten, no? ¿Sí o no? Claro. No, pero vienen con un ánimo que ya me aloqué. A ver, otra vez les voy a preguntar, como que no hay yo nadie. ¿Canten, no? ¡Claro! ¡Ah, chile, ya entendí! ¡Enhorabuena, ya, Guaru! DIAGUARU Con quien invertir y tu tiempo Con quien compartir y tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado a la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Que nada en esa vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena, hoy te felicito Por ese nuevo tiempo Que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que tú piensas Que en escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco otro enemigo Te terminan de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena, ya eres ajena Que seas muy feliz Ángel y Venegas Enhorabuena Enhorabuena, llegaste a mi vida Enhorabuena, hoy te vas Enhorabuena, grindo por ti Amor mío y que seas muy feliz Enhorabuena, enhorabuena Enhorabuena, hoy te felicito Por ese nuevo tiempo Que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila Esta es la despedida Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que tú piensas Que en escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco otro enemigo Te terminan de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Enhorabuena, ya eres ajena Que seas muy feliz Nos bailamos pero como los grandes ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está? Buen día Déjenme atravieso, me atravieso Don Ángel Oigan, qué padre está este disco Más vivo que nunca Me gustó mucho Segundo volumen Segundo volumen Claro que sí Pero tengo que les fue tan mal Que se echaron otro Sí O sea, normalmente todos los grupos Conmemoran sus aniversarios Y ese tipo de asuntos Con alguna grabación en vivo Ustedes ya lo hicieron Pero siguen con 17 años Yo quiero presumirlo de adentro ¿Puedo? Sí Claro Miren, vean qué bonito está También le quita el de en medio Ah, sí ¿Me ayuda con el de en medio? Como que me faltan manos Ah, exacto Ahí está Ahí está Ahí está Estamos todos completos Ahora sí Miren Y entonces ya si no quiere ver a los de en medio Que ya le cayeron gordos Le pone el disco Exacto Es una cosa interactiva, ¿no? Exacto Así es Oigan, qué padre Felicidades por los éxitos No más de este disco De siempre Porque ustedes son de los que siempre Chamean todo el año Les va muy bien Los vemos anunciados en todas partes Siempre están presentes Claro que sí Afortunadamente Y pues gracias al público Que realmente De cierta manera Prefiere la música de Yaguaru Y aquí estamos Y ya sabes que Además no necesitan a nadie Ya sabes todos que El dueto con no sé quién Y Guachuma Ellos son los Solo Si son 28 Para ser No te imaginas Claro Oye, pero además ¿Se quedan con nosotros? Sí, no se van Sí, claro Aquí estamos Perfecto Entonces bueno Los invitamos a que A que nos acompañen Porque tenemos mucho El día de hoy Nuestro día ¿Qué dice con nosotros? Gustavo Adolfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click A estos videos ¡Gracias!